La ciudad de Guajara ¡Gracias! ¡Gracias! Welcome to the Monada. My name is Miguel. A Lakeside is the oldest hotel in the city. This is Celine Alhambra. A deep-frame poet, Esta es la gente española, en la derecha, esta es la gente de los pueblos de los pueblos. Ahora, en la última parte de aquí, en la plaza, esta es de dos. 100 años. Esta es en Granada, en la protesta de la piedra, aquí. 1, 2, 3, 4. Ahora está en la torre. Esta es la torre, esta es la gente.